Tres años de kinder, seis años de primaria, tres de secundaria y tres de preparatoria Se viene la carrera, también la universidad, tengo que pensar muy bien cuál será mi especialidad Estudio, nunca dejo nada a la mitad, porque sin estudio no tendré mucha oportunidad Faltan más doctores, arquitectos, ingenieros, faltan más personas con cambios verdaderos En la escuela siempre le hago caso al profesor, me está enseñando cosas para que yo sea mejor Estudio, tengo que sacar un buen promedio, no quiero ser un burro que ya no tenga remedio Tengo que estudiar y tener muy buena memoria, y aprenderme los nombres de los héroes de la historia Tengo que estudiar o acabaré como mi abuelo, que terminó barriendo del supermercado al sur A ver, a ver, a ver, a ver, esperen, esperen, esperen Voy a cambiar toda esta mierda, y voy a hablar sobre lo que realmente pasa Con lamentada escuela Escucha En este mundo tú no vales si no tienes un papel, que demuestre escolarmente hasta donde es tu nivel Y tú no eres nadie si no tienes un título Luchar por calificaciones es ridículo, las calificaciones no demuestran quién eres La escuela te priva de lo que más quieres Si quieres ser artista, te dicen que no Si quieres ser futbolista, te dicen que no A fuerza tienes que ser un ingeniero, metido en tu oficina, ganando buen dinero A fuerza tienes que ser un arquitecto, y vestido con corbata para lucir perfecto Un hombre con tatuajes parece delincuente, así es el estereotipo de la gente Un hombre con traje se mira muy decente, pero esos son los que mal andan robando a la gente La escuela te capacita para ser un buen empleado, muy bien capacitado para ser bien explotado Te enseñan matemáticas y también ecuaciones, y saliendo de la escuela quizás jamás las menciones Yo no entiendo el sistema escolar, de qué me sirvió la maqueta del sistema solar De qué me sirvió aquel uniforme bien planchado, me estaban preparando para un trabajo mal pagado Lucha por tus sueños, no luches por dinero, busca tu felicidad porque eso es lo primero Te daré un consejo y recuerda mis frases, un trabajo no es trabajo si te gusta lo que haces Mete el empeño, sé tu propio dueño, verás que si lo intentas no es imposible tu sueño Que no te importe si empiezas desde cero, y la felicidad que decía cancerrero Lucha por tus sueños, no luches por dinero, busca tu felicidad porque eso es lo primero Te daré un consejo y recuerda mis frases, un trabajo no es trabajo si te gusta lo que haces Mete el empeño, sé tu propio dueño, verás que si lo intentas no es imposible tu sueño Que no te importe si empiezas desde cero, y la felicidad que decía cancerrero No es justo trabajar ocho horas diarias para ser libre cuatro No es justo trabajar cinco días a la semana para ser libre dos No es justo trabajar un año para ser libre una semana Y no es justo trabajar toda tu vida para ser libre solo de viejo Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos Pablo Picasso decía, todos nacemos siendo artistas El problema es, cómo seguir siendo artistas Al crecer S-I-S-K Alex García, papá Fíjalo Yo Fíjalo Fíjalo